Bien A veces, sin querer, cuando estamos taladrando en una pared, no es la primera vez que al no saber dónde están los tubos de agua, le hacemos un agujero o con un cincel, tampoco sería la primera vez que machacamos un tubo o lo dejamos deteriorado Bien, para reparar este tipo de avería o simplemente porque tenga una pequeña fuga pues tenemos que romper lo que es todo alrededor de donde está el agujero y poder tener acceso para meter herramientas y poder sanear y cortar Necesitaremos, por ejemplo, una segueta para poder cortar en los laterales o en el centro del tubo un cortatubos que también los hay de tamaño así pequeño donde podemos girar y cortarlo pero lo malo que tiene es que este tubo es fijo, que no lo podemos maniobrar Entonces, más o menos, vamos a hacer la forma en la que repararíamos esta avería Supongamos que tenemos el tubo y esta avería Entonces, podemos decir que toda esta es la abertura que hemos hecho para poder trabajar El tubo lo tenemos localizado en el centro y cortamos más o menos unos 3 centímetros Estos 3 centímetros nos van a permitir trabajar Los dos tubos son inamovibles, no hay posibilidad de moverlos Entonces, tenemos que empezar a prepararnos las piezas que necesitamos Para empezar, necesitamos un manguito igual al trozo que hemos cortado Entonces, este trocito de tubo será el que entrará y volverá otra vez a hacer la continuación de la tubería del agua Además de eso, necesitaremos dos manguitos o dos casquillos Pero los casquillos generalmente tienen un tope en el centro De forma que si intentamos meterlo, solamente entra hasta la mitad Esto es con idea de que un tubo entre por un sitio y otro por el otro y podamos hacer la soldadura ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esta avería? Pues comprar casquillos que no tengan o que tengan lo mínimo Y nosotros con una lima podamos quitarle La idea es que estos casquillos sean deslizantes Que lo podamos meter y llevarles para un lado o para el otro Tanto por un sitio como por el otro Tenemos que ponerle los dos casquillos Una vez que tenemos estos dos casquillos Y, muy importante, cuando se va a soldar Primero podemos hacer unas pruebas Pero cuando se va a soldar hay que echarle el decapante Y hay que tener ya la lamparilla, el cobre y todo preparado Una vez que tenemos los dos casquillos Simplemente uno lo pasamos para un lado También es bueno marcar el centro de la pieza Y así sabemos hasta donde podemos llegar con un lado o con el otro Y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo Una vez que hemos metido los dos manguitos Eso queda perfectamente listo para soldar Le echamos el decapante Cogemos el estaño y ya podemos calentar y soldar Por supuesto que la tubería tiene que estar sin agua Con agua esto es imposible o muy difícil de soldar Porque no coge la temperatura adecuada para soldar Muy bien, pues esto es Si tenemos una avería en un tramo recto Bueno, ahora vamos a ver Si tuviéramos una avería pero Fuera en un codo Un codo También está complicado de reparar Bien, tenemos las dos tuberías Y además pues no las podemos mover Ni podemos trastear con ellas Para poder cambiar fácilmente el codo La avería la tenemos en el codo Entonces tenemos dos opciones O cortamos por uno de los lados O por los dos Y pondríamos un manguito Más un trozo Más el otro El codo Más el otro Y por último El otro manguito O sea, esta sería una de las soluciones Y entonces con esto podemos trabajar perfectamente La otra forma Es que cortamos O bien aquí a la orilla El codo O bien la esquina Y podemos ir desoldando La pieza Una vez que está cortada Sacaríamos un trozo Y por uno de los lados Cortaríamos Un trozo suficiente Para que entre el casquillo Esta pieza no la vamos a tocar Entonces Sería más o menos El hacer esto Este sería el corte Una vez que está cortado Desoldamos esta pieza Y la sacamos entera Este es el codo con avería Y lo retiramos Y lo que hacemos a continuación Pues es Buscar El manguito deslizante Que lo meteríamos por aquí He dicho Manguito deslizante No con tope Porque con tope No hay forma de De meterlo Manguito deslizante Que lo podemos Llevar hacia un sitio O hacia otro Y con El trocito de tubo Que le hemos cortado también Que es similar Es en este caso este Al hueco que hemos dejado Entonces Le ponemos El trocito de tubo Al codo Lo metemos Por la parte de arriba Y basculamos Sobre el tubo De esta forma Y luego Corremos Lo que es el manguito Deslizante Y lo centramos Y listo Por supuesto Siempre limpiando Las piezas Con decampante Con su temperatura La tubería sin agua Y aquí Lo que hemos hecho Es ahorrarnos Un manguito Una soldadura Y con lo difícil Muchas veces Que hay de espacio Pues Es otra forma O bien Con Lo dicho Con dos manguitos Uno en cada lado Que sería Más o menos esto O solo con uno En uno de los laterales Muy bien Pues Espero que Sea de ayuda Muchas gracias Y hasta la próxima